Pues las expectativas con las que llegué era saber que comentaban antes si había sido la decisión correcta, si estaba en el lugar correcto y realmente sí cumplí esas expectativas porque ahora siento que sí estoy en el lugar correcto y que hice lo que tenía que haber hecho. Bueno, salgo con unas expectativas de seguir mejorando y yo creo que la escuela en futuros alumnos las podrá cumplir también. El acto de graduación me ha parecido fantástico, la verdad estuvo estupendo desde el lugar donde fue hasta todas las menciones que se hicieron, la mesa de honor y todo el equipo que está detrás de que nosotros como alumnos lo vemos hicieron un trabajo magnífico. La realidad es que fue excelente porque armamos un grupo muy grande de personas que nos hemos conocido a nivel online y realmente en este momento pues ya que nos dieron la oportunidad de hacerlo pues la graduación presencial, pues nos hemos conocido ya de forma personal, pero creamos un grupo muy grande de personas de muchos países. ¡Gracias!